Ciudadanos del barrio La Torra, Comuna 5 de Barranco Bermeja, denuncian que un hombre llegó hasta una vivienda de este sector en una motocicleta para tocar sus partes íntimas mientras observa a varios niños que se encontraban jugando en la calle. El hecho fue grabado por vecinos del sector a quienes les pareció sospechosa la presencia del hombre en el lugar. Es por eso que buscan identificar a esta persona que realizó actos obscenos en plena calle. Las autoridades ya tienen conocimiento del caso y están tras la búsqueda de este sujeto.